Estamos ahorita en un proceso de credencialización donde estamos obteniendo un gafet que se nos da solamente a los conductores que estamos realmente capacitados para ello. Estamos en capacitación constante, ya tenemos aproximadamente 6 meses en capacitación para obtener la certificación para poder operar este tipo de unidades. Antes trabajamos 12 horas hasta 24 horas, descansando nomás 8 y ahora solamente vamos a trabajar 8 horas. Ya no va a haber el estrés de estar zigzagueando el tráfico sobre el periférico. Al parecer va a estar más cómodo el trabajo. Estamos en un proceso de cambio, más que nada mejorar nuestra persona, nuestro carácter, nuestra salud para prestar un servicio a la comunidad. A mí como mujer me beneficia principalmente porque soy madre de familia, entonces es más tiempo para mis hijos, calidad de tiempo sobre todo para mis hijos, para mi hogar. Entonces eso para mí es algo primordial. Estamos viviendo un proceso, parece que muy bien y esperemos que la gente también responda igual. Es un cambio, una mejoría para toda la ciudadanía y aquí nos esperamos próximamente en Mi Macro Feri Feri.